El deseo de ayudar personas es el pilar fundamental de cualquier organización de salud. En ICU Medical demostramos este compromiso ofreciendo productos y servicios que permiten a los expertos clínicos concentrarse más en sus pacientes y menos en la tecnología que usan para curarlos. Lo llamamos Excelencia Clínica, y nuestro sistema de infusión Plum 360 ofrece una conexión directa para ayudarle a conseguirlo. El diseño exclusivo del sistema de infusión Plum 360 crea una conexión directa para infusiones secundarias. Este método inteligente de administración elimina el riesgo de errores comunes de configuración que, se ha demostrado, ocurren en el 48% de infusiones secundarias, permitiendo una infusión secundaria independiente de la altura del recipiente que contiene la medicación y ayudando a garantizar que cada mililitro de medicamento se administre y que los registros de infusión sean precisos. Esta conexión directa incluso le permite administrar dos medicamentos compatibles a ritmos diferentes a través de una sola vía, algo que ninguna otra bomba del mercado ofrece. Mientras inicia la programación de su infusión en la Plum 360 con el software ICD Medical MedNet, es dirigido inmediatamente a la librería de medicamentos, lo que ayuda a asegurar que los límites establecidos están siendo usados, maximizando la inversión de su institución en software de seguridad y mejorando el cumplimiento de la librería de medicamentos a través de sus instalaciones. En cuanto al manejo de aire, el cassette de Plum puede atrapar hasta un mililitro de aire antes que suene la alarma, lo que tiene como resultado una disminución en las interrupciones de los tratamientos. Si la alarma se activa durante una infusión principal, el aire se puede extraer rápidamente y de forma sencilla a través de una conexión directa con el segundo puerto de administración, sin necesidad de desconectar la vida del paciente. Esto ayuda a reducir la exposición a medicamentos peligrosos, reducir la posibilidad de contaminación y minimizar el mal gasto de medicamento. Y finalmente, cuando usted y su software de registros médicos electrónicos estén preparados para el futuro, también lo estará Plum 360. Gracias al software ICU Medical MedNet, nuestra solución de interoperabilidad IB-HCE, automáticamente ingresa en su bomba de infusión Plum 360 las órdenes médicas directamente desde el servicio farmacéutico, mientras envía todos los datos de la infusión a la historia clínica electrónica del paciente, teniendo como resultado una reducción en errores de programación, documentación más precisa y puntual, además de un flujo de trabajo más eficiente. ¿Por qué invertir en una opción inferior? Con el sistema de infusión Plum 360 obtendrá más que una bomba inteligente. Conseguirá una conexión directa a la excelencia clínica. Gracias por ver el video.